Viaje a 5 astros alucinantes Viaje número 1 2 soles Tu primera expedición es a Kepler-16b, un planeta a 200 años luz de la Tierra. Un año luz equivale a casi 10 billones de kilómetros. Llegas allí al amanecer con un sol radiante extendiéndose por la superficie del planeta. Y entonces sucede algo muy extraño. Un segundo sol, pequeño y rojo, se une al primero en el cielo. Kepler-16b, que se descubrió en el año 2011, es el primer planeta conocido que orbita alrededor de dos soles. Los soles, a su vez, orbitan uno alrededor de otro, mientras que el planeta da un giro alrededor de ambos cada 41 días. Pero, Kepler-16b no es un buen lugar para los seres humanos. Su superficie está hecha de gas y las temperaturas descienden hasta los 73 bajo cero. Es como un invierno fresquito en la Antártida. Viaje número 2 Océano subterráneo Algunos de los lugares más extraños de la galaxia están precisamente en nuestro sistema solar. Para viajar a Europa, una de las lunas de Júpiter, deberás viajar en una nave diferente. Una con un submarino incorporado. Europa parece un gran ovillo gris, pero los científicos están casi seguros de que bajo de su corteza de unos 15 kilómetros de hielo de grosor, Europa tiene un gigantesco océano y esperan poder mandar algún día a esta luna una nave que atraviese el hielo y lance un submarino al océano. El submarino serviría para buscar criaturas extrañas que pudieran vivir en ese curioso entorno. Viaje número 3 O día o noche Tu visita a un planeta que orbita una enana roja es también muy peculiar, porque no rota como la Tierra. De hecho, está tan próxima a su sol, la enana roja, una estrella pequeña y roja, que la gravedad de este la mantiene fija en su posición. Eso significa que es un planeta sin días y sin noches. Una de sus caras está siempre mirando al sol abrazador y la otra está siempre en la oscuridad. La posición fija del planeta además crea un clima de lo más extraño. Un huracán casi permanente azorta el punto más cercano a la enana roja. Los relámpagos resultantes de la tormenta recorren la cara oscura del planeta. Viaje número 4 Una estrella muy lisa La superficie de la estrella de neutrones que estás viendo es mucho más lisa que el cristal. Las estrellas de neutrones nacen cuando una estrella supergigante se queda sin combustible y su núcleo explota. La gravedad de la estrella agonizante ejerce tal fuerza que todo, incluso en polvo, queda aplanado. Ningún terrícola tendría la menor posibilidad de sobrevivir a algo así. Por eso estás observando a la estrella desde la seguridad de tu nave. De repente, se produce un temblor que sacude al suelo y crea una montaña. ¿Cómo ha sucedido con los terremotos en la Tierra? Pero aquí, la montaña se levanta y desaparece en un instante succionada hacia el interior de la estrella por la extrema fuerza de la gravedad. En un momento, la superficie vuelve a estar extrañadamente lisa. Viaje número 5 Fuegos artificiales y polvo de estrellas Tu última expedición te acerca a una supernova, una estrella en explosión. Desde la nave, ves unas violentas reacciones nucleares que hacen explotar la estrella desde dentro. El brillo de la explosión es como el de miles de millones de soles juntos. Entonces, como si de unos inmensos fuegos artificiales se tratara. Una colorida oleada de gas y polvo explota hacia el espacio. El gas y el polvo mantienen unidos los componentes de todas las cosas. Desde los planetas hasta los océanos y las personas. Cuando se creó el universo, sus elementos primarios eran el hidrógeno y el helio. Los demás, desde el carbono hasta el hierro, se crearon en el interior de las estrellas que, al explotar, liberaron estos elementos al espacio y los esparcieron por toda la galaxia. Si te gustó el video, dale me gusta, comparte con tus redes sociales, suscríbete si no lo estás para ver más videos. Gracias por la visita. Hasta la próxima.